Psycho on the track Yo estoy todos los días pelando a la sociedad Yo soy mi propio personaje Yo no ando actuando y es por eso que no le sale Me tienen estudiado como el abecedario Mi forma de actuar se copia hasta mis pasos Se viste como yo y le queda raro Chúpame la polla y copiame esa vez de malo Yo no quiero ser más malo, yo solo quiero ser yo Yo soy Geo, soy el boss, el que lo abatió por dos Estamos expandiendo tanto que ya no me lo creo A la industria difamando el nombre de su señor Yo sé, también sé, hacen mis satélites Saca no hay medio mordillo porque no es verdad y porque Hago un track en inglés y también lo parto otra vez Y voy subiendo en seguidores como un M3 Su manager dice compro visitas y dos follow-up Mira a ver donde hay un pack pa' comprar solda store We can't, we can't, we can't, jugando al fornit Que andarse tirando el pelo para sonar bien No sé, por mi fe, ya su calla la empalé Con tanto amor que da mujeres y muertos que me quieren ver Tengo sed, tengo sed de como el pussy pa' beber Ella me pide sin condón pero yo no quiero beber Si me faltas al respeto me da igual si ella o él Ella o él, ella o él, me da igual a un bro mujer Si me faltas al respeto yo te lo mando porque Yo estás todo difamando porque yo tengo el poder Díselo, yo soy tu motivación o este no lo ves Él se dice que yo no soy travero, déjame ver Si tan real dice que eres porque haces tanto cómica Hay todo el mundo hablando mucho y yo me ando en tu face Si nos haga hacer dinero yo nos vamos a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!